Hay una actualización que muchos usuarios de PlayStation 3 se están preguntando Que si deben instalar, que si no deben instalar Pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso y presta mucha atención Este video está patrocinado por GbGmall Aquí encontrarás claves de Windows 10, Windows 11 y Office A un precio realmente increíble Con el código de descuento SOP obtendrás 25% de descuento en tus compras Simplemente lo aplicas a la hora de pagar y listo Y recuerda que tienes actualización gratis desde Windows 10 a Windows 11 Tienes múltiples métodos de pago y cuando ya tengas el código Simplemente lo incluyes en tu Windows y listo Totalmente activado Links en la descripción y gracias a GbGmall por patrocinar este video Pues brother, resulta y pasa de que si efectivamente hay una actualización Y no es una actualización del sistema No se preocupen, no es que hay que actualizar la PlayStation 3 Ni nada de eso, de que salió la 4.90 y pico, la 5.0 Pues no brother, no, en realidad no Se trata de una actualización del Wetman Mod Ojo, del Wetman Mod Unas cositas que se agregaron a esta aplicación Que de hecho es una de las más útiles En realidad es que esta aplicación es muy indispensable Muy necesaria para cualquier PlayStation 3 Pero bien, resulta y pasa de que se ha actualizado Así como hace unos 4 o 8 meses No recuerdo cuando fue la última actualización En realidad no recuerdo cuando hice ese video Pero la cuestión es que se actualizó Si hay algunas cosas que se agregan Otras cosas que se arreglan Y toda la cuestión para que funcione bien Para que funcione más brutal Y todo ese cuento Pero la cosa aquí es que en PlayStation 3 A pesar de que es una sola comunidad Hay dos bandos, bro Hay un bando que es del Custom Fearware Y hay otro bando que es del Gen En el caso de Custom Fearware Creo que muchos saben que esto es un sistema Más modificado Algo mucho más complejo A diferencia del Gen Que es algo un poquito más normalito Algo pues más suave Por decirlo de alguna forma Pues yo incluso me identifico Con la gente del Gen Porque de hecho no tengo ninguna consola Que tenga Custom Fearware Las cosas que se agregaron En esta actualización del Wetman Mod Son más identificadas O son más enfocadas A la gente que tiene Custom Fearware Que son los que pueden hacer muchas más cosas Son los que tienen mucha más libertad O pueden sacarle mucho más provecho A su consola PlayStation 3 Bien, pero yo tengo Gen Killer ¿Qué carajo vamos a hacer? ¿Recomiendas o no recomiendas Que la instale y toda la cosa? Pues mi hermano, ojo Hay que tener en cuenta muchas cosas Hay algunas herramientas que de Wetman Mod Porque de hecho tiene muchas Ojo, estando en Gen Hay muchas herramientas que Sinceramente yo hay unas que no utilizo Ahora imagina que las cosas que se agregaron Fueron más enfocadas a Custom Fearware En relación a esto Entonces felicito a la gente Que tiene Custom Fearware Y la realidad Es que sí deberían actualizarlo Hasta la última versión Para que le saquen provecho A su consola PlayStation 3 Pero ahora En el caso de Gen ¿Qué carajo vamos a hacer? La mayoría de personas Bueno, no sé Creo yo que la mayoría de gente Tiene Gen Porque es lo más fácil de hacer O es menos complique Por lo menos el proceso de instalación Pues chicos Ojo Lo que yo voy a hacer Es sencillamente Tener actualizada Esta aplicación Creo que recuerdan La última vez Que se instaló el Gen O que salió una actualización Para PlayStation 3 Que mucha gente Tuvo complicaciones Y me incluyó Por no tener El Wetman Mod Instalado hasta la última versión Ojo repito Que muchos tenían errores De que se congelaba Y no podías instalar el Gen Y todo eso Por no tener el Wetman Mod Instalado a la última versión Ahora En el caso del Gen Como por ejemplo Lo observan aquí en pantalla Por lo menos Lo van a observar aquí en pantalla Pues simplemente es cuestión De irte a tu PlayStation 3 En este caso Pues habilitar el Gen Porque es muy importante Casi todos los procedimientos Que vas a hacer aquí Son con el Gen activado Y recuerda también Estar conectado A tu Bueno A tu red de Internet Ahora Cuando ya lo tienes así Ojo Hay una manera manual Que es simplemente Yéndote A ir a descargar La aplicación Y todo eso Pero no lo recomiendo Si ya lo tienes instalado Pues simplemente Es cuestión de irse aquí A juegos de Wetman Le das en configuración De Wetman Y vas a ir a la parte de abajo Y le vas a dar en Actualizar Wetman Mod Ojo Simplemente le vas a dar aquí En instalar El automáticamente Va a encontrar Una actualización Y tú simplemente Le vas a dar En que sí Y ya simplemente Te toca devolverte Echarte atrás Esperar que esos instales Se descargue Y listo Pero que beneficios Vamos a tener nosotros Con el Gen Directamente no es que Vayamos a tener un beneficio Pero si vamos a actualizar Una de las aplicaciones Más importantes Que puede tener Una Playstation 3 Porque nos va a ayudar A hacer muchas cosas Y ojo Lo importante Es que esté funcionando Siempre de la correcta manera Así que Uno que otro error Que hayan corregido por ahí Pues bueno Va a servir en cualquiera De los casos Pero las nuevas cositas Que se agregaron Pues lamentablemente No las vamos a poder disfrutar Así que pues bueno Te recomiendo Que lo actualices Para que todo esté bien Para que no tengas Ningún problema En caso tal Salga una actualización Sorpresa en Playstation 3 Pero si no lo quieres hacer Pues no es que sea obligatorio Pero bueno Lo ideal es que se actualice Así que chicos Hasta aquí ha llegado La información del día de hoy Bastante sencilla Bastante brutal Pero que muy importante Si tienes una consola Playstation 3 Así que mi brother Quiero que te revises Este canal Para que mires Todo lo que tenemos por aquí A ver si algo te sirve Y si algo te gusta Porque si eres apasionado Por los videojuegos Y la tecnología Pues este es tu canal Así que mi hermano Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Suscríbete mi brother Suscríbete mi brother Nos vemos chicos Bye bye